La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Gary Espinosa, presidente de la FENOCIN. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, estimada Gisela, y gracias al medio por permitirme, digamos, empezarme a la ciudadanía y al pueblo ecuatoriano. Gary, ¿se está pidiendo un juicio político contra todos los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, o específicamente contra la mayoría? Yo creo que en estos momentos de coyunturales frente a los hechos bochornosos que se han dado y que tienen que recurrir a la justicia justamente a acudir con medidas cautelares, con acciones de protección, yo creo que este Consejo de Participación Ciudadana y casi todos los que han venido sucediendo anteriormente en esta institución que se creó con mucha expectativa para el pueblo ecuatoriano, realmente no se pueden quedar. Yo creo que la Asamblea Nacional debe de iniciar, digamos, un juicio político para todos, todos, todos los que tienen que ver los consejeros que están en este Consejo de Participación Ciudadana, porque efectivamente han venido retardando la selección de autoridades de control. Es decir, ellos fueron designados para establecer los concursos, realizar los concursos de autoridades de control como Contraloría, Defensor del Pueblo, Consejo Electoral, Corte Constitucional, Procuraduría, etc. Sin embargo, hasta ahora estamos esperando la selección del Contralor, hasta ahora estamos esperando la selección de los consejeros del Consejo Nacional Electoral, hasta ahora estamos esperando que se inicie el concurso de la Conferencia Plurinacional de Soberanía Alimentaria. Es decir, que nos están debiendo realmente, porque hay un tortugismo para realizar estos hechos, porque se han dedicado a situaciones personales, situaciones de peleas internas, y no le dan respuesta al pueblo ecuatoriano designando autoridades, probas. Y lo otro, que estas peleas, que todo el mundo sabe, todo el pueblo ecuatoriano conoce, que son peleas realmente por poner autoridades a la carta. Es decir, en el caso del Contralor, poner un arquero de la corrupción en este país, en situación que no estamos de acuerdo, porque debe elegirse un Contralor realmente de manera más independiente, con el fin de que realmente controle esta situación de la corrupción, que en este país ya no aguantamos. ¿Pero tienen pruebas que ratifiquen que el gobierno está intentando tomar el poder del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para poner las autoridades que quieren? El gobierno ha demostrado justamente que tiene interés en tomar, digamos, este Consejo de Participación Ciudadana. Así como todos los gobiernos, recuerde usted el asunto de Lenín Moreno también hizo lo mismo, el presidente Correa también hizo lo mismo, tenía un Consejo Electoral a la carta, de manera que no puede continuar esta situación porque se sobreentiende que dijimos que queríamos este poder del Estado con el fin de que tengan una independencia, una autonomía y que no haya esta injerencia de los partidos hegemónicos de este país y también injerencia del gobierno nacional. Debe de buscarse la autonomía, la independencia, con el fin de que así las autoridades que se elijan sean, digamos, los más independientes posibles, con el fin de que ejecuten y lleven su labor de manera autonómica y de manera independiente para que puedan dar los frutos que el pueblo gatoriano cree, quiere que es justamente detener y detener, digamos, esta situación de la corrupción que impera realmente en este país, que ya no lo aguantamos. ¿Pero considera usted necesario iniciar un nuevo pedido de juicio político aún cuando ya existe uno en trámite contra la mayoría de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y además se ha iniciado también un proceso de fiscalización en contra de estos consejeros y del Ministerio de Gobierno? Yo creo que sería lo más sano para el país que se inicie un juicio político contra todos los consejeros con el fin de que tengamos realmente un nuevo Consejo Electoral que de hecho no nos garantiza realmente que cumplan las funciones tal como la Constitución y la ley lo dice, sin embargo, por lo menos deben oxigenarse los nombres de hombres y mujeres que están en el listado de los elegibles con el fin de que podamos tener un nuevo Consejo de Participación Ciudadana que pueda elegir y que pueda ejercer, digamos, su mandato con el fin de que nos dé al pueblo gatoriano autoridades de la forma más independiente posible para que puedan ejercer su función y que no sean manipulados por los partidos hegemónicos de este país que tradicionalmente han venido metiéndole la mano al Consejo de Participación Ciudadana y ahora el Gobierno Nacional tal como lo han hecho todos los gobiernos. ¿Pero está la fenocina al tanto de las acciones que está impulsando la sección más radical de Pachacútic quienes ya están realizando un proceso de fiscalización? Nosotros apoyamos toda acción que vaya en función de fiscalizar estas actuaciones que están reñidas contra la ley y la moral que no puede continuar, digamos, en el país. No es el mejor ejemplo para que esta sociedad cambie porque realmente necesitamos realmente buenos ejemplos y buenas prácticas en estos organismos con el fin de que tengamos, digamos, autoridades, probas, autoridades realmente que puedan ejercer su función en favor de todos los sectores del país con independencia, con honestidad, con transparencia y que realmente se castigue y se persiga la corrupción que es el anhelo de todos los ecuatorianos. Gary, ¿por qué consideran que la Policía Nacional asaltó el pleno del Consejo de Participación Ciudadana si Sofía Almeida no se encontraba presente en la plenaria? Indudablemente que vemos que un piquete de policía, ojalá hubiese sido unos dos, tres, cuatro policías, pero es todo un escuadrón, no sé cómo los términos técnicos de la policía, pero es un grupo bastante grande de policías que inundó y que se tomó realmente, literalmente, el Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, la fuerza pública se toma una institución autonómica, es decir, y lo otro, que el Estado ecuatoriano, el gobierno nacional, no solo este, los anteriores, no le han dado los recursos a este Consejo de Participación Ciudadana para que tenga realmente su independencia y su autonomía. Eso realmente debe también observar en el proceso de fiscalización la Asamblea Nacional, fiscalizar también o llamar la atención al Ministro de Finanzas para que de una vez por todas le ponga los recursos a este organismo para que tenga su debida independencia en las actuaciones de llamar, digamos, a los concursos que tiene pendientes. El comunicado que emitió la FENOCIN también señala lo siguiente, es hora de terminar con las pugnas politiqueras y la utilización de las instituciones para favorecer a ciertos grupos de espaldas al país. ¿Cuáles son sus consideraciones sobre la participación de una sección de Pachacútic dentro de esta pugna política precisamente por el control del Consejo de Participación? Bueno, yo creo que nosotros no somos de Pachacútic, nosotros somos una organización independiente, pero sí apoyamos toda acción que vaya en función de mejorar a las instituciones. Apoyamos toda acción que vaya en función de generar, digamos, la autonomía, la independencia, la transparencia y la honestidad de la actuación de los que dirigen las instituciones. Nosotros, si coincidimos con Pachacútic en alguna medida, bienvenido sea, pero nosotros somos una organización independiente, autonómica, que no dependemos de ningún partido político. Y vamos a apoyar las acciones que vayan en función de moralizar este país y de mejorar, digamos, las actuaciones de nuestras autoridades, que sean transparentes y que realmente luchen contra la corrupción, que es el mal endémico que tiene esta sociedad, que no la deja despegar y que más bien vamos como el cangrejo. Pero siempre han apoyado a Pachacútic como su brazo político. ¿Qué opinan sus bases, por ejemplo, las bases de todo el movimiento indígena sobre esta alianza entre Pachacútic y el correísmo? Una aclaración, Gisela, nuestra organización es una organización indígena, campesina, montubia y negra. No somos apéndice de la CONAE. La CONAE es una organización autonómica, una organización paralela a la conocida. De ninguna manera nosotros no somos de Pachacútic. Tenemos compañeros que son militantes de Pachacútic, pero en algunas organizaciones que respetamos. También tenemos compañeros militantes del Partido Socialista, compañeros incluso de algunos partidos políticos. Es decir, tenemos una independencia y una pluralidad en cuanto a nuestra integración, en cuanto a nuestro accionar político y la actuación de nuestros compañeros. Bueno, con eso me quedo. Muchísimas gracias, Gary. Gracias a usted, Gisela, por la oportunidad. Muchas gracias, señor Puebla Cateriano, por este saludo. Muy amable, buenas tardes. Gary Espinosa, presidente de la FENOCIN.